Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón Al-Star. Ellos son los tres atletas que pelearán el blindaje este domingo 17 de abril. Estos tres atletas se enfrentarán en uno de los duelos más importantes del Hexatlón Al-Star para garantizar su lugar en la gran final del reality. El capítulo 60 del Hexatlón Al-Star promete ser uno de los más emocionantes de la temporada, pues según lo anunció el conductor Antonio Rosique, en esta emisión se estará dando a conocer el nombre del primer atleta que obtendrá su blindaje y que garantizará su estadía en la gran final del reality deportivo. Los seguidores del reality ya se encuentran especulando en redes sociales quienes podrían ser los atletas que tendrían mayores posibilidades de ganar este enfrentamiento y los nombres de Mati Álvarez y Coque Guerrero C. encuentran entre los más destacados. Sin embargo, recientes filtraciones revelaron los nombres de los tres atletas que se estarían enfrentando en el duelo del blindaje, así como el nombre del posible ganador del duelo que se llevará a cabo el próximo 17 de abril. ¿Quiénes serán los atletas que se estarían enfrentando en el duelo por el blindaje? Según recientes filtraciones que se han hecho en línea, los atletas Javi Márquez, Eliud Pulido y Mati Álvarez serían los competidores que estarían enfrentándose en el duelo por el blindaje, lo que tiene a los seguidores del reality muy emocionados por ver este enfrentamiento. Mati Álvarez ha sido una de las atletas más destacadas del equipo rojo y en general en la competencia deportiva. Del hexatlón y gracias a su notable desempeño en el reality, la atleta ha sido la ganadora de la camiseta dorada en múltiples ocasiones. Por otro lado, Eliud Pulido se encuentra más que motivado para seguir destacándose en la competencia deportiva, por lo que podría ser una de las más grandes amenazas para los aparentes competidores por el blindaje. Finalmente, Javi Márquez ha sido uno de los atletas azules más consistentes y más destacados del equipo, por lo que muchos especulan que el Big Papi podría coronarse como el primer finalista del hexatlón al estar. Sin embargo, las filtraciones aseguran que el primer atleta en obtener el blindaje del hexatlón sería nada más que Eliud, por lo que el equipo rojo estaría garantizando su lugar en la competencia deportiva.